Estamos nuevamente en otro video más en el canal de Rosita y Familia Y pues hoy venimos acá, gracias a Dios por vernos Que puchis se loquio Mario Hay que decir los editores que matan dinero para que lo cubren en la cabeza Para que lo cubren de la cabeza Es para que lo operen de la cabeza Ajá cabal, pasen pues Aquí venimos a utilizar, por favor Miren bien a su rededor Es mi terreno ese, por favor Es mi terreno No tenés mucho Terreno se levantó en ningún lado Mario tiene terreno abajo de la esquijada Dicen que el que va abajo la tierra o encima de la tierra como sea Si nosotros nos entierran, le dicen que nos entierran encima a nosotros Porque es mejor, dice que nosotros vamos en tierra y no en panción Porque en panción dice porque Dios no nos hizo un cemento Así que Dios nos hizo de la misma Pero Mario es decisión de cada quien Porque mira mi papá se fue en panción Mi abuelo se fue en panción Mi abuelita está en panción O sea que mucha gente hace que pone en panción Por el motivo de que no se pierda Ajá Porque si nosotros lo hacemos en tierra A veces nos olvidamos de nuestros seres queridos Y cuando vamos a ir a encontrarlo Ya la tierra ya se puso plano ¿Qué? Eso no sirve mi amor, está verde Sí, solo uno Mira el maicillo Ah, ese es el maicillo Mucha Y será que ahí no se puede hacer poporopo ¿De cuál? No 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 Esta es más loca Es la hoja Es maicillo Ah no, ese no Esa es la milpa del boni todavía Para los canados Está allá todavía Pero ya todavía está chiquito Digo, así, ve Ah, sí Es de corta cuando está el tamaño de la milpa Ahí sí A ver Esto aquí le viene a ayudar al boni Ve a estar granulado Es de carabundo Es de carabundo No, es de carabundo No, es de carabundo No, es de carabundo Es de carabundo Esa es mi amor Deja, déjase el palo ahí más Porque te puede lastimar No, es que puede topar aquí Ve y se puede dar en la boca Esto me Rosa, mira el maicillo Ah Deja el maicillo Miren amigos Para las personas que vayan a preguntar Dirán Ay, no que doña Catita no sembró No Mi mamá no sembró Ella rendó la tierra Pero me da como Le echaron como unos 50 granitos Ahí me da un poquito Sí Ese Ay, yo digo que llevo todo eso para mi cochito Será que se lo come Ah, la vaca O sea que eso es para las vacas Pero el que sembró aquí Vos no quiere dejar nada de espacio allá Vos Mi mamá no sembró Ella rendó Porque Para sembrar mil pan Ay Dios Queda mucho dinero Hoy en la libra de maíz para sembrar Está caro El abono Está caro El veneno Está caro Entonces ahorita mi mamá lo que hizo fue rendó Rendó Rentó No sé cómo se dice Hoy sí va a tener comida la persona Dice Para involucrar Yo estoy diciendo que hoy se iba a tener comida la cara Ese es bueno Bueno Ahí viene como le dice Mario Ahí viene mi froncita La negrita y el negro Y el negrito Pero te das cuenta que las sombras no prosperan No Ah, la gran hasta aquí Él se aprovechó bien esto mucho Y mira Rosa no Mira Y eso es que le quedó derramado Es que le quedó derramado Bueno Personas lindas Bomario ¿Y tu pepino? No, mira Como fumigaron Mataron todo Un pepino Ay Dios Vamos a ver Vamos a ver Mira vos Rosa Yo pensé que Cuando yo ese día vine Ya estaban aquí ¿Ves? Eh vea Y yo cuando yo regresé Por venir a dejarle Por regalarle Bueno Vine a regalar un pan Sí Vino a regalarle un pan A mi hermana Para sobrevivir Y entonces Y entonces Y entonces Me viene Pero cuando yo vine Ya no estaba Ni se miraba Ya te chile Esa miraba Tartate Dijo Tartate Claro Esa es pobreza La tierra Ah sí Y ahora tiene Un metro de distancia Tiene acá ¿Van? Mira Cómo lo miraba Por eso Pero yo miro Que tiene Yo miro que es más Más fuerte aquí Que abajo Por aquí arriba ¿Por qué? Yo creo que así Que entraba Más luego Que allá No, Bonnie Es que para que aquí No, no Que la tierra Mucho Pero dan ganas De jalar una matona Y se mira bien fuerte Hermano Pero este maicillo Es carísimo Es caro el maicillo ¿Es caro el maicillo? No Para el barco Con esto Con esto Es lo que pican De caña A la gran De veras Igual el maicillo Igual el de la milta Igual lo pican Ni una mata Ni una Pues no Para este digo Como fumigaron Y el tuna Y no sembraron aquí Pues no te digo No sembraron Hasta aquí Veniera con una persona Pero Mira aquí Rosa Ya viste Dicen que Es mejor La basura Que te está aquí Y el que ven Dicen que es abono Mira como está Más prosperado Está bien prosperado Aquí un poquito Que hay a las cuarillas Ah eso sí Bueno Mira Solo porque La herencia es tuya Va a ser Una tarea Para estar con mi hermano Lo que se va a juntar Conmigo Nos va a quedar Ese de aquí Para allá Ese palo Lo voy a botar Y ahorita Me van a pasar Mis puertas Mis puertas Sobre mi cadáver Mira ahí También De Matilihuate De allá para acá Están peleando Ya para el palo Ah sí mi amor Es palo Diga palo 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 Y esta leña Esta leña Le venimos a hacer El último día De adiós Y esta leña Que dos Se los di a mi mamá Ah qué bueno Bueno amigos Así está esto Acá miren Y así se ve Todo esto Pero De nosotros Es rentado Indo o rendado 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 Ah No rentado Es rentado Es como que Un local Ah Rendado Que bueno Qué opinas vos Mario De eso Que mi mamá Rendó aquí Para comida De las vacas Mira Rosa Yo diría Unas cosas Eso sería bueno Porque mi mamá No tienen donde sacar Para decir Voy a sembrar Y nosotros no decimos Si vamos a sembrar Es que uno No Eli Mira pues Al invierno Solamente que vos Ya no vas a dejar Plantado tu trabajo Pues si para el otro año O dejarla a Eli Que cuida el ganado Bueno la vez No se puede dejar Vaca Si Será que no se la roban No Solamente los traen De a la casa Como forma Pastoreando Ya vienen las vacas Solo por una vaca Viene ahí También Mario Mario Pero se empieza de abajo Con una vaca Luego Ella pide jugar Lo llevas a jugar Ya tienen un Su torito O una vaquita Va prosperando Va dama Increíblemente Cuando la vaca pide toro Hay que llevarle Que lo Ajá Lleva para jugar Pues Vamos a jugar Bueno Pelotas Así como hace Julio Pues si Eso está bien Que mi mamá Lo arrendó Porque Para su maíz De su venta De tortilla Ahí se ayudó Un poco Ah si Bueno Ella es también Que Ella está luchando Y lo hace Es un propósito Para ayudar A ambos Chulo está eso Mario En fila Lo sembró Por eso Mario Cuando vos tenés hambre Voy a ir al terreno Vení a coger tus dos manos Te lo coces Y te lo comes Lo coces y te lo comes Esa es Creo que es Cuenta De la semilla Amaro Que trajimos Qué importante Lo sacamos a la cama El teléfono Es un guondón No Es bolsa Perfeita Conservación No No Es de la semilla Es de la semilla ¿De el teléfono? Sí A veces algunos Hayan que el palo El balón ¿Sabes cómo ahí vienen Hechos sus puritos Digo yo Con un cuño de condones Había ahí Jesús Sí Ajá Mira pues aquí es el hotel Los puentes rotos No Aquí dice hotel Las montañas Cañaverales Cañaverales Bueno entonces nos vemos amigos Adiós Eli Adiós Adiós Besos Soy Anilda Eli Besos Soy Anilda Adiós Eso Adiós Adiós